Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, este lunes todavía había 53 militares indios y un bulldozer en territorio chino. Las tensiones en la frontera han provocado la detención de cámaras chinos por parte de soldados indios en varias ocasiones. El medio indio, Quint, publicaba que el ejército del país estaba trasladando tropas desde Sikkim a la frontera con China y que había ordenado la evacuación de un pueblo situado a 35 kilómetros de la zona en conflicto. Sin embargo, el Financial Express asegura que las autoridades indias han negado dichas afirmaciones.